¿Qué está pasando en México? Bueno, pues tenemos una inflación que anda rondando ligeramente por arriba del 4%, pero el tipo de cambio se ubica en niveles ligeramente arriba de 16.60. Vimos un tipo de cambio que empezó a tener una fortaleza durante Semana Santa, durante Semana de Pascua, que inclusive estuvo por abajo de los 16.50, llegando a tocar los 16.30. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues resulta que bastantes fondos especulativos a nivel mundial, al tener una moneda muy líquida en el peso, están buscando las altas tasas de interés que se ubican en niveles por arriba del 10% en México, que si las comparamos con Estados Unidos del 5%, pues hay una diferencia y un atractivo bastante interesante. Y eso está haciendo que ingrese más dinero a nuestro país, buscando tener esa inversión en pesos, buscando esas altas tasas de interés, y hasta que esto no empiece a tener un cambio a nivel internacional, pues seguiremos viendo probablemente una moneda fuerte en México. También se aúna a la circunstancia internacional, donde el recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel, pues viene a generar presiones en los precios del petróleo, que también generan presiones inflacionarias, que a su vez se traducen en que nuestra moneda pueda seguir fortaleciéndose por las altas tasas de interés. Y en fin, los conflictos a nivel internacional están a la orden del día. En estos momentos se están celebrando las reuniones anuales de primavera del FMI en Washington, lo cual van a generar algunas ideas de cuáles serán las previsiones económicas de varios países para lo que resta de este año y el próximo, y eso nos dará idea reciente de lo que se estará esperando por los principales analistas del mundo. Y aquí, por supuesto, vamos a comentarlo para que usted pueda tomar buenas decisiones. Por lo pronto, la conclusión sería, tenemos una moneda muy líquida, una moneda fuerte a nivel internacional, con altas tasas de interés, en niveles relativamente bajos, y que probablemente siga mostrando una fortaleza hasta que los Estados Unidos no genere una clara tendencia de hacia dónde va a ir su economía. Gracias por ver el video.